Te he hecho un ojo, ¿no? Sí Aunque no hace falta, así que si lo mata, lo va a matar sin mí Es que en plan... Es que en plan, sabes si viene un muerto, está viniendo, loco, vete a la fuga Te va, eh, te va, te va Ah, ah, no, no, no Y va, la madre que me parió Que no estoy, eh, pirate, pirate, eh Qué, qué va, me voy a pirar No, que se pirate si quieres Mira lo mata Venga a la vez, una o sí tiri-diri tiri-diri tiri-diri